Si quieres convertir tu Android en un iPhone, pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Vamos al vídeo! Vale, pues vamos a personalizar nuestro Android como si fuese un iPhone. Vamos a descargar esta aplicación que es un launcher. Una vez descargado lo vamos a abrir y vais a observar que es parecido a lo que viene siendo iPhone. Vamos a darle a continuar y como podéis observar está muy bonito, la verdad, a mí me encanta este launcher y no descarto que lo vaya a utilizar para que veáis que se ve súper, súper bien.